Alto Bata, mamanguero Pelo so so ngealo Haina gati gauli Ooi warekona Koe kai haba isa maito Mahaga meluna Koe kai dilo haba isa peo nitukua Ketilo Lale hai haminga uki Sandi nge haime uwa Koe kai dilo haba isa peo nitukua Lale hai haminga uki Sandi nge haime uwa Lale hai haminga ue So guau Sandi nge hame uwa Soso ngealo Kairoro hiwokaye Ooi palangelo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!